¡Vamos a ver en la fantástica! Para que os guardan los manos, los papás, los chiquitos Huesos Hielo Pedro Feria La Pequema Autiza y La Pancha La Cule ¡Woo! ¡Disco Nuevo! ¡Pantoche! ¡Vamos a ver! ¡Llega! 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 ¡Saboroso! ¡Bailate! ¡Gózale! ¡Bailate! ¡Vamos a ver! ¡Escalón por escalar! ¡Hemos subido! ¡Qué falsos han reconocido! ¡Porque siempre apoyamos al chingón! Y Pero Perido ¡El chingón es el sonido! ¡Siempre! Tomar agua al almacén ¡Darán a las razas locas! ¡ Often TP! ¡Gol x treatment city! BK ¡El Pitufo, Pep Mquisa! ¡Cuarto! Para el 7 de Barroco Uruguay, aquí Chicago, Bombi, para Snoopy, Leches y Salsas Maggi, vengan a dar en el S.P.S.S.O., para Swag, el reyindo Rudy, Peter Locky, George, la cumbre, la cumbre, la cumbre, una veintiséis, una veintiséis, sale, soñador, títeres, esta noche grisadito, para el loco chilano, esa guachita, esa guitarra, en mi cuello, un rosario en mi mano, uno, una cuarenta y cinco, las pinturas avanzando al seren y se le pone a brico, el otro solo, Winnie, Mota, Osmi, esta noche, para el mentira, el pintura de Belito, Chaucinco, Sabroso, en Puebla, muchos menos, te odiabas y te querías, por lo que se iba a similar, al tesorino de Samurai, ahora te han dejado a Calvino, pero la gente de Guerrero, jamás se han dejado a Calvino, te hemos seguido siempre, la familia Patochera de Chimperupe, la familia Francisco, Laldito, Martinsito, Leo Chuchín, Cuervo, Trippi, San Luis Echavarri, Junior, esta noche Marquitos, Exilupita, Mónica Rupe, y Lucy, Esa Lore, ajá, Piz, Pedro Pérez, Black, 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 Black Si Pancho Villa viviera, los pitufos son un piedra, vamos ya los pibes, Zarco, cargar la bandera, todos los malditos, hijos de nadie, estos pitufos, ajá, Drácula, para peguir soñadores, Zarco, los piteros, Farris, Leque, Fabi, Adi, Grifo, Bayonzi, desde Cuatlaco el señor. Todos los niños malos, en la lata, esa noche va de Cholo Payaso, ajá, Fantoche, Patos Locos, Raza Loca. Allá, Nunca triste, siempre parado, amasicado, a bares 26, aturado, Chido, Sicario, Spocky, Blanca, Sirve Sangre, ahora. La organización Panchito Slay, otra cosa señor. Esta es una más de la organización, los de la cumbia, la cumbia, patacita, ajá.